¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capatito y el día de hoy veremos la figura de Pinocho de Guillermo del Toro ¡Sí! ¡Me encantan los toros! ¿Qué es un toro? Amigos, el mejor Pinocho, al que le hablan, el que voltea, pero todos sabemos que el mejor Pinocho es el de Shrek ¡Traigo ropa interior de mujer! Tal vez en cuestión de personaje, pero como película, la versión de Pinocho de Guillermo del Toro es espectacular Totalmente bellísima y devastadora Y se murió Una historia tan conmovedora que seguramente hizo llorar a más de uno en tu familia Pero bueno, ni que fuera un canal de críticas de películas ¡Oh, ya revivió! Esto es un canal de juguetes Y por eso mismo, pues esto es lo que les traigo Un muñeco del muñeco Mi primera figura de esta nueva versión de Pinocho A pesar del gran éxito que tuvo la película Pues como quiera hubo muy poca mercancía y juguetes Tenemos la colección de 4 Funko Pops O bueno, 5 contando a Sebastián Grillo Tenemos el set oficial de figuras con Pinocho, Gepetto y el Grillo El cual es de lujo y pues algo costoso Y de manera más accesible, pues tenemos aquí la figura Bootleg Así es, está tan bien hecha que no parece Pero sí, esta es una figura no oficial Y este lo conseguí pues en un mercadito en Pascuaro y en Morelia Una figura que me llamó la atención Me vio a los ojos y me dijo ¡Reseñame! Es quizás un poco grande para mi gusto Pero al final de cuentas es una figura buenísima Tiene mucho más detalle del que esperaría de una figura Bootleg Tenemos aquí su sencillita cabecita de madera Cabecita de madera, ven Quiero que tu parte lo hagas bien Esa es de Disney, me equivoqué Mejor me voy de aquí ¡Ese vato es raro! Quiero ser como él Tenemos esto que representa su cabello Su oreja Y como saben del otro lado, pues no tiene oreja Porque el Gepetto estaba bien borracho como para terminarla Y yo le dije, papá, ¿por qué estás borracho? ¿Por qué estás borracho, papá? ¿Podemos dejar de hablar de Gepetto borracho? No, estaba así, mira Voy a hacer un títero de mi chamaco muerto Así me hizo mi papá, sí Son tus guacamoles Muñequito de madera, ven Me gusta su boca con los dientes de madera Y por supuesto que no sería Pinocho sin esa narizota La cual, por cierto, es removible Pero no querrán quitársela porque así se ve bien creepy Y bueno, de por sí, este Pinocho está medio oscuro No querrán Vamos a ponérselo otra vez Y así, así se ve mucho mejor Hubiera estado chido que viniera con diferentes tamaños de nariz Para cada vez que miente representar eso Pero creo que sería demasiada exigencia para un juguete, pues, bootleg Tiene algo de rebaba que le podemos operar después O por qué no de una buena vez Vamos a quitarte esos granitos aquí, Pinocho Ahí están Ya me rasuraron También se murió el chango ¿O sea que el Pinocho hasta trae un bicho muerto allá adentro? Bueno, ya que lo dices así, pues, no suena tan sentimental No más porque no me cupo el chango, sino también lo he hecho Tenemos aquí sus muy largos brazos Pinocho, eso es una palabrota ¿Qué? ¿No tienes conciencia? Sí, pero ya lleva rato bien tieso Ah, a ver, vamos a ver No, definitivamente sí está bien muerto Te voy a conseguir otra Oye, tú Zafos, con un títere poseído tengo Ay, no seas coyote No soy coyote, soy grillo ¿Y qué me dices del tuyo? ¿Qué le pasó a tu grillo? Este, pues Soy tu conciencia Y si tú me dejas, siempre seré tu Definitivamente ser conciencia es un trabajo peligroso Y que lo digas Intenta ser la conciencia de Jack Horner ¡Eres un monstruo irredimible! Como decía, amigos Botón de luces Podemos oprimirle aquí Y la cabeza se le ilumina en tres diferentes estilos Principalmente el rojo por aquí El azul de este lado Y el verde por acá Entonces, bueno Este es el estilo uno Este es el estilo Creo que es el dos Un poco más rápido Tiene amarillo incluso por ahí Y bueno Este es el estilo lento También Y finalmente Una vez más Y se apaga Esto no tiene nada que ver con Pinocho Pero bueno Es un sello tradicional mexicano Después de todo Esta es una película mexicana Es en resumen una figura magnífica Y una forma muy accesible De conseguir a este tan popular personaje 130 pesitos A veces más A veces menos Pero por ahí Oye Pinocho Y ya que eres el invitado de honor ¿Nos delitarías con una de tus canciones? ¡Claro Tito! ¡Me encanta cantar canciones! ¡Pues ni modo que cante Chilaquiles! ¡Chao papá! ¡Ampino una menos deprimente! ¡Sale y vale! La tierra y el mar Defiendo hasta el fin Para el bebé cagado Que hay frente a mí Popó alzar Y a lanzar ¡Rosy! ¡Me agrada ese chico! ¡Il duche! ¡Il duche! ¡Tus pedos fuma bien! ¡Tus lemas trágate! ¡Mismo costen también! ¡Ampino una menos grosera! Y que no diga tanto caca ¡Sale y vale! Si ni los yo me sé mover Yo puedo andar y hasta correr Los tenía y los perdí Soy libre y soy feliz ¡Una que no sea de Disney! ¡Oye! ¡Eso era mío! ¡No lo sé! ¡Uy niño! ¡Soy de verdad! ¡Esa es la de Pinocho del Gato con Botas 2! ¡Si no supiste amar Tintín! ¡Ahora te puedes marchar! ¡Oh! ¡Y ese es de Luis Miguel! Bueno, olviden la canción Mejor vamos a jugar un juego que se llama El detector de mentiras de Pinocho contra Pinocho ¡Sí! ¡Me encanta ese juego! ¡Nunca lo has jugado! ¡Lo acabo de inventar! Y... y... y no es... no es una mentira Si me permiten, este juego no tiene sentido ¿De qué te sirve detectar una mentira? Si como quiero sabemos que miente cuando le crece la nariz Bueno, la cucagacha verde tiene un punto ¡Soy un grillo! ¿Te pareces mucho a Sebastián? No, menso, Sebastián es un cangrejo Bueno, podemos seguir haciendo sketches de Pinocho todo el día Pero tenemos muchas cosas que ver también Así que por ahora, pasemos rápidamente a la sección de saludos Saludos a mi amigo Andrey Misael Ruiz Saludos y referencias a mi amigo Ángel Antonio Saludos a mi amiga Margarita Vega Y Sani Martín de España A mi amigo Erick Sin El Destructor Y a Christopher de Sinaloa, México Saludos y referencias a Mundo Looney Tunes Saludos a Rafael Ocaña Saludos a Joshua Salamanca de Bogotá, Colombia Y finalmente, saludos a mi amiga Abril con V Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy No olviden suscribirse, dejar muchos likes Y comentar su opinión sobre esta nueva versión de Pinocho Yo soy Tito Capotito Y les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima amigos Tal vez tú tengas la mejor película Pero yo soy el Pinocho mejor vestido Solo lo dices porque yo uso tanga Yo ni tengo ropa Rayos, está desnudo Yo!